No Time To Die es una película de espionaje y la número 25 dentro de la franquicia de James Bond de M.G.M. misma que está basada en el personaje creado por Ian Fleming en 1953 y esta es la quinta y última película de Daniel Craig como el famoso agente 007 a quien ha interpretado por los pasados 15 años desde Casino Royale 2006 hasta No Time To Die 2021 El filme es dirigido por Kari Yuji Fukunawa, mejor conocido por la serie True Detective con una historia concebida por Fukunawa, Neil Furby y Robert White y esta historia fue gastada a un libreto hecho por Fukunawa, Furby, White y para que no digan que no son inclusivos, Phoebe Waller-Bridge con un elenco principal compuesto por Daniel Craig, Leah Seidux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishai Naomi Harris, Jeffy Wright, Christoph Waltz, Ana de Armas y Ralph Finn yo la vi junto al codillo de One Shot Movie Podcast el sábado 9 de octubre y es aquí mi reseña esta película trata sobre un villano caricaturesco que se roba una arma que funciona como un virus por eso es porque la atrasaron realmente y estoy de acuerdo con el atraso ya que hubiera sido de muy mal gusto que esta película hubiera salido durante el climax de la pandemia así que tomaron una buena decisión al atrasarla y fue medio divertido en un sentido un poco sarcástico cuando uno está viendo la trama y ve que trata sobre un virus que es inteligente y lo puedes programar para matar a gente específica la primera escena es un flashback que nos presenta al villano y como eventualmente este se va a relacionar con el personaje de James Bond la escena viene ejecutada, no tengo ningún problema y justo después obviamente empieza el opening con la canción de Billie Eilish de No Time To Die la cual me encantó escucharla en el contexto de la película y más cuando los motivos musicales vuelven a resonar en partes claves me fascinó y hablando de la música lo primero que destaca de No Time To Die es las composiciones de Hans Zimmer quien se votó con este score que es poderoso, que es emotivo que tiene muchas referencias a diferentes películas de la franquicia creo que incluso va más allá que solamente las películas de Danny Craig creo que le rindo homenaje a otras películas de la franquicia y eso me fascinó porque de una forma a veces sutil y a veces descarada esta es una celebración no solamente de Danny Craig sino de el agente 007 claro, el show es de Danny Craig esta película es 100% centrada en esta encarnación del personaje y eso en algunos momentos le resta el filme pero en la mayoría lo engrandece en un comienzo la cinematografía de Linus Sangren mejor conocido por La La Land no me convenció mucho por el uso de tomas a contraluz pero una vez Danny Craig va a la tumba de Eva Green y esta explota en canto esto quedó en el pasado y fue sustituido por un sobre prolongado filme de 2 horas y 43 minutos lleno de acción escena emotiva con excelentes actuaciones personajes que uno se queda con ganas de ver más hubiera preferido que fuera una historia más personal y no todo este aspecto mundial de espionaje con este villano que tiene un arma para controlar el mundo porque ese aspecto de la trama se siente tan repetitivo dentro de la franquicia y clichoso de una manera negativa lo que hace que esta película te deje con un sabor agridulce ya que todo lo que tiene que ver con la actuación especialmente la de Craig y cómo tratan al personaje y cómo se despide del personaje en esta película funciona pero todo lo demás de la trama si a mí me preguntan dónde yo la pongo la pongo justo en el medio la tercera posición de las mejores películas de Danny Craig como James Bond uno de los aspectos que odié es a la nueva Agente 007 interpretada por la Shanna Lynch y no me refiero a que odié la actuación de ella y no me refiero a que odié al personaje me refiero a que odié cómo la integraron en la historia ya que en un principio la ponen como esta nueva Agente que se merece el título de 007 pero tú nunca ves por qué se lo merece y la película tiene muchas oportunidades para presentarnos y no lo hace yo entiendo que el show es de él pero si vas a introducir a un Agente 007 mujer ¿por qué no le das un momento de gloria? no lo tiene parece que lo cortaron se siente como si faltaran las escenas de ella en la película lo cual hace que el personaje en muchas ocasiones se sienta prepotente y se sienta antagonista hacia el personaje de Danny Craig me hubiera encantado ver más de ella y me encantaría seguir viendo más de ella en otra película y lo mismo puedo decir del personaje de Ana de Armas la partió en la escena su escena es una de las mejores lamentablemente a pesar de toda la promoción con ella solamente tiene una escena y yo dije pues no importa porque quizás hace un spin-off con el personaje de la nueva 007 el personaje de Paloma de Ana de Armas no ya los productores dijeron que no tenían planes de hacer un spin-off ese dinero que está ahí en la mesa para que lo cojan esto es más fácil que robarle un dulce a un niño y no quieren hacer un spin-off con estos dos mujerones pienso que hay muchos actores que están desperdiciados tanto la Chana Lynch como Rami Malek como Christoph Waltz están mega desperdiciados Naomi Harris Paul Finn básicamente si no eres Danny Craig y leas el Ducks estás desperdiciado en esta película lo cual eleva todo lo que tiene que ver con sus personajes pero le resta a todo el elenco alrededor de ellos por eso es que digo que esta trama debió ser una más personada algo más pequeño algo más íntimo porque esas son las escenas que funcionan en este filme todo lo que tiene que ver con la relación de estos personajes sobre su pasado sobre cómo se están reconectando y verdad cuál es el futuro de ellos si alguno es lo que a mí me encantó de No Time To Die mucho más que cualquier misión que cualquier artefacto gadget que cualquier escena de acción fue el aspecto de la humanidad de estos personajes lo que creó impacto en esas escenas de acción las escenas de acción están en la madre no me malinterpreten pero ya lo hemos visto en filmes como Casino Royale que cuando tú te enfocas en los personajes no tienes que tener grandes acciones bombásticas esta película como celebración del último filme de Danny Craig se quiso ir por todo lo alto con bombos y platillos y lo consiguió pero pudo ser un poquito mejor sí creo que hay una mejor película dentro de esta trama sí creo que tomaron muchas malas decisiones en el libreto pero la ejecución de lo que escribieron estuvo fenomenal y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a No Time To Die una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!